Hemos venido trabajando con la autoridad federal para lograr la autorización de un replanteamiento de un replanteamiento donde se aproveche la infraestructura que está ahí que ciertamente tuvo problemas técnicos como en el corredor Palaco que las medidas de los carriles no dan las adecuadas y entonces se está haciendo un replanteamiento en donde buscamos que el corredor más allá del López Mateos Palaco o Gustavo Vildoso Lacastro que se llama se amplíe a un mayor kilometraje, es decir de 18.5 que pase a 65 kilómetros y converjan las líneas alimentadoras a estos dos grandes ejes es algo que se viene trabajando y bueno, esperemos que en los próximos días nos den la veña para poder sentarnos con los actores